ética y profesionalismo en este curso el estudiante analizará los conceptos fundamentales de la ética profesional y su importancia en el escenario laboral evaluará la función de la ética en las relaciones e interacciones humanas tomando en cuenta los valores la moral y las virtudes dictadas por la sociedad asimismo examinará los aspectos que debe conocer un profesional ético en su lugar de trabajo relacionados con políticas diversidad responsabilidad relaciones interpersonales recursos humanos comunicación efectiva manejo de conflictos y negociación entre otros y y y y Gracias.